Bueno, sabemos que hemos tenido unas semanas largas para prepararnos de la mejor manera para poder llegar bien al partido. Estar unidos más que nunca y hacer lo que nos pide el profe para poder ya empezar la racha de la hora, que eso es lo que queremos. Hemos venido trabajando de diferentes maneras, tanto como defensa, medio campo y delantero, para poder hacer las cosas bien en los partidos y no cometer errores. Que siga apoyando y que crea en nosotros que nosotros vamos a dejar todo de nosotros para poder sacar las tres unidades, que eso es lo que tanto queremos.